¡Vamos! ¡Con esa actitud rojita! ¡Vamos todo el Perú a anitarlo! Aquí comienza Perú el quinto set. Rompió el hielo, Rosso Valiente. Vendrá el saque para Perú. Maggi y Laura Frías. Aquí Perú sacó Maggi y Laura. Milenkovic, Vigniewicz, Sara Lozo. Entró a matar cruzado y el punto es para Serbia. Un igual es. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! Viene caliente, Sara Lozo. Mal dato para empezar el quinto set. Díganme a Sara Lozo que la buscan en la puerta, ¿ya? Vigniewicz para sacar en Serbia. Levanta, Siamara Almeida, Rosa Valiente. La pone aquí Perú ahora. Con inteligencia, Siamara, la pasa. No, no, vamos. Vamos a jugar. A jugar Perú. Ángela, Siamara, Rosa Valiente. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! Contundente. Dos Perú, uno Serbia. Está sumando Rosa. Ahí en el centro hay que atacar. De hecho es más fuerte el bloque de Serbia por los costados que por el centro. Va a sacar Luciana del Valle. Dos Perú, uno Serbia. Quinto set. Sacó Luciana del Valle. Vigniewicz. Levanta Vigniewicz. Forzada Sara Lozo. Luciana salvó Dílic. Otra vez Vigniewicz. Ataca Sara Lozo. Punto peruano. Buen bloque de Ángela Leyva. Punto tres para Perú. Tres per uno Serbia. Estamos en el quinto set. Ahí está. La tía Patereta ya estaba. El tío atracó. Estamos en el quinto set. Y ahora ganamos. No nos falta nada. Las chicas del Pompón también están ahí. Tres per uno Serbia. Estamos en el quinto set. Saca Luciana del Valle. Ahora. Atrás, chicas. Vascovic. Pasa Lozo devuelve. Esta tiene que ser para Perú. Vamos, chicas. Sube, sube. La tía. Punto peruano cuatro. Cuatro Perú. Uno Serbia en este quinto set. Arranque sensacional del equipo peruano en un set corto en el set decisivo del partido. Perú quiere estar entre los cuatro mejores del mundo. Ya está entre los ocho mejores. Y eso es sin duda un mérito. Escuchamos, Nati. ¡Felicidades! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Quinto set! ¡Va a sacar Luciana del Valle en Perú! ¡Vamos! ¡Lista Luciana! ¡Cuatro Perú, uno Serbia! ¡Vignievich! ¡Voscovich! ¡Bien violeta! ¡Ciamara! ¡La pasa Ciamara! ¡Punto peruano cinco! ¡Cinco Perú, uno Serbia! ¡Estamos en el quinto set! ¡Vamos hasta cuando se equivocan! ¡Qué rico Perú! ¡Leyla nos va a reventar el tímpano! ¡Está la chica del pocón! ¡Hay que aguantar, hay que aguantar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Cinco Perú, uno Serbia! ¡Ha metido más combo la Chihuahua! ¡Va a sacar Luciana del Valle! ¡Dimich! ¡Vignievich! ¡Arma! ¡Vignievich! ¡Sara Lozo! ¡Punto para Serbia! ¡No pasa nada! ¡La traemos! ¡La traemos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Punto dos para Serbia! ¡Dos Serbia, cinco Perú! ¡Estamos en el quinto set! ¡Vamos, Perú! Bueno, solo bloqueo peruano. Obviamente tenía más espacio. ¡Ventaja, ¿no? Va a sacar Sara Lozo, que tiene buen saque, Sara Lozo, pero la mandó larga. ¡Es la momento de fallar, Sara Lozo! ¡Seis Perú, dos Serbia! ¡Voy a seguir comiendo los sándwiches de los camarógrafos para asalarla a Sara Lozo! ¡Seis Perú, dos Serbia! ¡Va a sacar Rosa Valiente! Mañana a las ocho en el divertidísimo especial del humor, Kelly y su perro Puñete. ¡Tampoco tan peco! ¡Lo contarán todo en el valor de la verdura! ¡Hasta Camilés! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Punto siete para Perú! ¡Siete Perú, dos Serbia! ¡Jujú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba Perú! Grita, pero no pegue Leila Chihuang. ¡Va a sacar Rosa Valiente! ¡Siete Perú, dos Serbia! ¡Arriba en el quinto set! ¡Perú se quiere meter entre los cuatro mejores del mundo! ¡Viknevic, Milenkovic, Bosque peruano! ¡Allí vaya! ¡Vaya Andréa Unutia! ¡Fácil, fácil, chicos! ¡Atrás! ¡Eso es! ¡Ciamara levanta! ¡Ataca a Perú, Ángela Leyva! ¡Reacciona a las serbias! ¡Ciamara! ¡Duro! ¡Medio Ángela! ¡Es punto para Serbia, tres! ¡Tres serbias, siete Perú! ¡Vamos, Perú, siete, tres! ¡El set es corto! ¡Asume responsabilidades, Ángela! ¡Porque sabe que ella puede ganar el partido! ¡Alexic para sacar! ¡En el equipo serbio, siete Perú, tres Serbia! ¡Estamos en el quinto set! ¡El primero y el cuarto para Serbia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!